¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. Cuéntenos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos. En primer lugar, gracias por el contacto y un saludo cordial a todos los oyentes del Circuito Éxitos. Gracias. Arráncate tú con la melodía que tienes. Creo que tienes información importante, ¿no? ¿Cuál es la situación que están presentando? Nosotros en Estadio Sería Polar tenemos una problemática que no escapa a las otras empresas del país. En primer lugar, pero los únicos que salimos a protestar o a decir algo somos trabajadores de cervecería polar, porque nosotros no nada más somos trabajadores de cervecería polar. El problema, desde el punto de vista económico, es global. Aquí hay un gran problema que es que el gobierno viene sosteniendo que con motores o sin motores. En este país, el 50, el 60% de la materia prima para procesar nuestro producto es importado. Y aquí, quien la adquisición y la asignación de visa la tiene el Estado. O sea, eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero hacer un llamado al pueblo en general y a los trabajadores, fundamentalmente a los trabajadores de cervecería polar, que tenemos que movilizarnos. O sea, no podemos seguir en la burbuja pensando que en este país no está pasando nada. Porque el único que está produciendo realmente está ahí. Bueno, veamos cuál ha sido la suerte de las empresas apropiadas por el gobierno. Ninguno produce nada, ¿vale? Así es, eso es cierto. Entonces, ese es el meollo de la cosa. Pero es muy difícil dar declaraciones sin caer en el plano político. ¿Entiendes? Porque la economía va muy agarraba de la política. Y al parecer, quien emite cualquier opinión ya es guaridero, ya... Eso es verdad, eso es verdad. Lo que ustedes quieren es seguir trabajando tranquilos, con calma, que les den la materia prima, que aprueben las divisas para empresas polar para seguir, bueno, produciendo para el país. Exactamente. Pero para eso necesitamos, como te dije anteriormente, el 50, el 60% de la materia prima para producir otros productos importados y eso no se compra con bolívares. Así es. Para nadie es un secreto la sequía de dólares que hay. Así es. Por eso el gobierno, una vez, viene mintiendo desde hace mucho tiempo y sigue mintiendo que ellos van a retirar la economía. Ni que quisieran, pues porque la materia prima que en su momento comprara no va a llegar de la noche a la mañana. Así es, así es. Eso es un proceso. Entonces, es mentira. Por ejemplo, el presidente Maduro, que todos los días se encadena para decirle más mentira al pueblo, ¿entiendes? Es mentira que no va a retirar la economía. Así es. Yo no quiero decir, o sea, qué es lo que pudiera más expedito, porque entonces sería peor. Entonces, yo soy un, como quien dice, un tarifado de pesas polares. Nosotros no estamos defendiendo a Lorenzo Mendoza. Nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo y la arepa de nuestra familia. Así es. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo. Bueno, en intervención de José Luis Ruiz, amigo secretario general del Sindicato de Cervecería por Cervecería Polar, planta Super Envases de Valencia. ¡Suscríbete al canal!